Resultados muy positivos para Coahuila, generó la visita que realizó durante tres días el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirma el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Respondió prácticamente a todas las peticiones en cada uno de los eventos. En el caso de la región carbonífera le respondió con mayor plazo y volumen de carbón a la región en la compra por parte de Comisión Federal de Electricidad. En la región centro también les dijo que estará protegiendo el arancel cuantas veces sea necesario para evitar una competencia desleal con el acero chino. Y en el caso de la región norte, bueno, solicitamos infraestructura, solicitamos que terminaran ya la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene bastantes años ya de retraso, y la entrega del Hospital General del Issste en Piedras Negras, que es estamos a prácticamente algunos 60 días de que pueda ser entregado. Además, aclaró que no pretende desaparecer la cuenca lechera en la laguna. A lo cual, pues él me aclaró que no significaba que la buscaba desaparecer, sino de meter otras opciones para que no se amplíe aquí la producción de leche y que de esa forma, pues se siga escaseando el agua, los mantos acuíferos sigan en disminución. Me quedé ya mucho más tranquilo en tema de que dijo, oye, no se trata de desaparecer, pues eso no se puede, me dice, se trata de ver cómo se produce leche en otras partes del país y evitar ya que de alguna forma se dé sobreexplotación de los mantos acuíferos en la comarca lagunera, en el desierto, así me lo dijo. Fue una gira positiva, yo aguanté lo que me tocaba y la verdad no me arrepiento por Coahuila, por mi estado, porque mucha gente confió en que yo así lo iba a hacer, por eso estoy tranquilo y satisfecho. El presidente López Obrador informó al gobernador que posteriormente visitará la comarca lagunera y la región sureste de Coahuila. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández. Gracias. 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 Gracias.